de las carreras de hoy domingo 27 de agosto para los hipódromos de goldring park y golden gate fields disfrútenlo por aquí por la pantalla de épica tv ingresan ya a la recta final de golden gate field domina y el capitano se le cuela auspicio se está por la baranda y el capitano se defiende auspicio se está el viene a buscarlo auspicio se está le está desplazando se resiste el capitano y viene volando por fuera guaya whisky domina auspicio se está insiste el capitano y por la parte externa el 6 vienen para un gran final aquí está la raya ganó el uno auspicio se está el segundo guaya whisky tercero el capitano domina homer waltz la competencia insiste ahora por fuera haywood con fuerza el cara blanca haywood contra el 5 que está adelante domina homer waltz ataca haywood por la parte central de la cancha pero está crecido el 5 haywood corre mucho por el centro haywood está un cuerpo se defiende homer waltz haywood al pescuezo haywood por fuera aquí está la raya ganó el 5 homer waltz segundo haywood tercero para la y drago un cuarto el caballo right hand rider en el fil dure en punta madeira huayna asignation trata de buscarla junto a claude straight 12 y se acerca ahora con fuerza estoy luna por la parte externa estoy luna contra el 5 y también el 4 estoy luna por la parte externa contra el 5 inmensa por fuera el 3 la va a pasar de viaje aquí está la raya ganó estoy luna segundo madeira huayn tercero para el 4 claude straight 12 que clase de carrera de vin román tratan de pasar a la punta cuando ingresan ya la recta se va el 8 el primer lugar se queda en el segundo all hollows en el tercero viene apareciendo prison warning en el cuarto valeri pero se escapa el 8 smudadzilla con alejandro gómez y no puede perder ventaja de tres cuerpos muy fáciles va a ganar va a ganar smudadzilla que no es smudadzilla segundo para el 5 la llevo all hollows tercero prison warning cuarto para la número 3 prestigios a la recta final de gol de gayfield domina apple warrior sigue la presión de movitan y ahora sí allá viene el 5 way to hot por fuera movitan se va a la punta ataca el 5 el caballo way to hot way to hot segundo paraguay to hot tremenda carrera mis amigos de alejandro gómez ya la recta final de gol de gayfield se defiende el 12 ataca el 6 la lleva a papis gary se lanza teza por la parte externa teza contra la frontera teza está el pescuezo teza por la parte externa inmensa con santo ribera ha pasado a liquidar la sexta de la tarde les gana el 1 ganó teza número 1 segundo lady sermon tercero para la yegua papis gary ha pareado allí con honorable gol y tamantari domina su keeper ataca table for two por segunda línea y por fuera el 3 el caballo cosa muy cosa muy corre mucho por la parte externa cosa muy está desplazando se va a la punta insiste table for two para el segundo viene atropellando con fuerza el 7 pero no encuentra pase domina su keeper table for two en el último esfuerzo pero tarde ganó el caballo número 3 cosa muy segundo table for two tercero para el 7 quality car se defiende stretch run por dentro ataca el caballo rally cat por el centro rally cat está desplazando se va a la punta se queda el 2 en el segundo atropella ahora por la parte está en el caballo refinau y viene volando también el número 4 dominando rally cat insiste el 3 refinau contra el puntero y también arce y easy hooken aquí está la raya ganó el 7 7 el caballo rally cat segundo arce y hooken tercero para refinau amigos la invitación es para este lunes así como lo escuchan este lunes 28 de agosto tendremos carreras en golden gate fields y dónde por dónde la vamos a disfrutar por supuesto que por aquí por ipika tv la señal en español del hipismo en el mundo y 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